Señala el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Iván Sánchez Nájera, que las políticas de bienestar y cuidado animal en Aguascalientes han fallado, por lo cual exhortó a los responsables de su implementación a reforzar las acciones encaminadas a la protección de animales domésticos. De acuerdo a estimaciones del dirigente estatal del Sol Azteca, en las zonas conurbadas de la entidad existen hasta un millón de mascotas abandonadas por sus propios dueños y viviendo a su suerte en las calles. La mayoría de estos casos, señaló al menos de la capital se registran en la zona oriente. Sánchez Nájera reclamó a las autoridades para que a la brevedad posible refuercen las políticas públicas sobre el cuidado animal, intensificando las campañas de esterilización y jornadas de adopción. Datos duros precisan que semanalmente en la capital, más de 45 animales son sacrificados en el antirrábico. Finalmente, el líder del PRD también solicitó la comprensión de las familias para analizar en cada caso si cuentan con el tiempo, espacio y el recurso para hacerse cargo de una mascota. En estas fechas se incrementa también el abandono de mascotas que fueron relegaladas en diciembre y que ya siempre no las quisieron. Entonces, primero un llamado a la ciudadanía de ser conscientes y si tomaron una mascota, pues hay que cuidarla, hay que atenderla adecuadamente. Si están pensando lo que mediten bien en situación económica y de tiempo, porque son seres que exigen cuidado, no es un accesorio más, no es una simple pertenencia. Entonces, hay que ser conscientes de ello y también un llamado a las autoridades a que refuercen los esfuerzos. Hay políticas públicas que han funcionado, ha disminuido la cantidad de animales sacrificados por el municipio, pero aún así los datos nos revelan 45 animales por semana, que es muy fuerte. Entonces, incrementar la adopción, pero sobre todo los esfuerzos de esterilización. Esto lo hemos llevado con campañas desde el PRD, pero son mucho más limitadas a un esfuerzo gubernamental que tendría que ir orientado sobre un marco de un millón de animales en situación con imágenes y edición de Óscar Lueva, no informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.